Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La gran cantidad de agua que cayó durante hora y media causó varias emergencias menores que dejaron algunos estragos entre la ciudadanía. Nosotros ayer tuvimos dos llamados de la comunidad, uno que se presentó en un incidente que se presentó en el bajo nivel que existe en la calle 25, donde un vehículo quedó atrapado en un instante, pero las personas lograron salir y ya lo que se hizo fue un procedimiento con grúa de alguien que vino y alcanzó a hacer esa parte particular de retirar el vehículo sin consecuencias de la gente. Y lo otro fue un incidente que tuvimos en el barrio 12 de Octubre, donde un cielo raso a causa del desbordamiento de una canal por taponamiento cayó y se inundó y se desplomó, también sin consecuencias físicas para la gente, pues algunos daños materiales pues normales se presentan a raíz de eso, pero afortunadamente no recibimos más reportes de la comunidad, ya tal vez algunas cosas que la comunidad habla. También se presentaron llamadas por las inundaciones en varias casas y locales sobre la calle 28 cerca al Puente Nuevo. A veces que se van subiendo los niveles por los sifones, se taponan, en las casas hay unas pequeñas subidas de nivel de agua, entonces lo que normalmente nosotros hacemos una recomendación es cuando suceden estos vendavales que nosotros tenemos que son intempestivos, porque ayer fue bastante el caudal de agua que cayó, es que de pronto traten de elevar un poco sus objetos que puedan tener en peligro, que desconecten las partes eléctricas porque es lo que normalmente sucede. Y es la recomendación, porque a veces nos llaman pues a alguien que le subió un centímetro, un centímetro el agua y dice que nos inundamos, y pues nosotros entendemos eso, pero pues ya la actividad de peligro para una vida humana no hay ahí, a no ser de que haya una caída o algo, entonces lo que hacemos nosotros es más bien que tengan un proceso de prevención para evitar de pronto daños en los bienes y en seres que tanto esfuerzo a veces nos cuestan. Y pues fue atípico lo de ayer que vimos en casi una hora de lluvia intensa. Se recomienda a los conductores en el cuidado, pero la fuerte lluvia impide la visibilidad. Tremendo pues porque las calles inundan, el desplazamiento se hace casi que imposible por la visibilidad, y a veces recomendamos también a los conductores de vehículos evitar de pronto el proceso de conducción en eso mientras pasa todo este proceso de lluvia fuerte. Porque pues lo que puede ocasionar eso es un deslizamiento, un accidente, cualquier hecho que pueda permitir activar una alarma acá sin necesidad. Yo creo que es más de prevención y cuidado de nosotros, pero pues afortunadamente fueron los dos incidentes que no tuvieron lesiones en las personas, solo pues la causa de daños materiales que ya pues eso se recuperará de alguna forma. La recomendación para la ciudadanía es no tirar basuras a las alcantarillas y estar pendientes del estado de las mismas para evitar inundaciones en temporada de lluvia.